Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a enseñar a como borrar la marca de agua de cualquier imagen ustedes pueden tener letras, líneas, palabras como marca de agua entonces vamos a seleccionar la herramienta poligonal este lazo la herramienta lazo poligonal ustedes pueden elegir la que les guste voy a seleccionar donde se encuentra mi área que quiero que se borre selecciono así toda esta área y presiono la tecla enter se cerro voy a dar clic derecho, voy a darle a rellenar de ahí según el contenido normal y 100% ok bien como ven se borro bien otra de las opciones también para borrar es el tapón de clonar este tapón de clonar entonces es esta yo por ejemplo presiono la tecla alt es para seleccionar el área de donde quiero sacar el color si quiero sacar el color de acá doy un clic y comienzo a borrar pero si yo quiero que mi círculo, mi circunferencia sea más grande presiono la tecla alt más el botón derecho del mouse sin soltar puedo agrandar pero esto sería exagerado voy a clonar por ejemplo así, miren ves cambio, presiono la tecla alt doy clic ahí, significa que de esta área voy a sacar los colores así que presiono y ven que aparece una crucecita blanca es porque está jalando los colores bueno esto es una herramienta un poco tediosa la que también la recomiendo rápidamente es la herramienta de la subpoligona ya es la que les he mostrado hace un momentito es clic, ustedes van viendo no? si lo quieren hacer por trazos, letras, palabras entonces le dan clic derecho a rellenar y le dan a ok, como ven se borra y así estarían viendo el resultado final espero que les haya gustado este pequeño tutorial nos vemos en el siguiente, hasta luego ¡Gracias!